Son signatarios incluyendo la República Dominicana y a veces a uno le sorprende que se habla mucho del tema de Cuenca, se habla mucho del tema de... Bueno, el presidente de la República está muy preocupado con el tema del agua, de hecho creó un gabinete del agua que le ha dado mucho seguimiento y habló de un pacto nacional por el agua, o sea que él está sumamente focalizado con el tema del agua, pero en el tema no ha salido a relucir precisamente esa cuenca transnacional entre Haití y República Dominicana que por ahí debe empezar un pacto de agua. Víctor, ¿cuál es el asunto? Porque si estamos hablando de una... que hay limitaciones, esta parte es nuestra y esta parte de Haití, entonces ¿dónde viene, dónde se genera el problema producto de esta acción de esta acción que inició Haití y que, como decía ahorita, afortunadamente detuvo ese proyecto? Sí, mira, eso es un problema que obliga a una comisión más que medioambiental, una comisión inclusive política... Sí, que de hecho vi que en el día de ayer o antes de ayer había una reunión entre los dos ministros de Relaciones Exteriores y que se pospuso, o sea, suspendió. Exactamente, sí, sí. Y sobre todo es que en Haití no ha hecho ningún tipo de estudios. Mira, cualquier intervención de una fuente hídrica obliga, según nuestra ley, a un estudio de impacto ambiental. Haití no tiene todas estas herramientas normativas que nosotros tenemos en torno a, digamos, a proyectos y a manejo, en este caso, específico hídrico. Y por eso quizás no hay ningún tipo de estudio, pero tampoco nosotros hemos hecho estudios específicamente sobre el caso, porque el caso apareció ahora. Pero eso obliga a hacer un estudio. Por la siguiente razón, el río Masacre o río... Dajabón. Dajabón, nace en el Pico de Gallo, una loma, en Loma de Cabrera. Y de ahí llega un momento que por el territorio de Dajabón entra Haití y va serpenteando básicamente por el área limítrofe de los dos países y entra Haití y vuelve y sale para desembocar en Pepillo Salcedo, en la bahía allá, que es algo que debe entenderse, que cualquier cosa que se haga en el río, cualquier deviación de un cuerpo de agua va a afectar su desembocadura. Sobre todo pensemos en lo siguiente. Estamos hablando de Monte Cristi, donde es una zona prácticamente seca, con alta salinidad y que los ecosistemas dependen mucho, la estabilidad del agua dulce que entra ahí, porque estamos hablando que el nivel de evaporación que hay ahí es más alto que lo que tenemos por aquí en la costa atlántica, la costa norte nuestra. Entonces, cualquier disminución del flujo de agua en esa parte puede afectar toda la parte coralina, puede afectar toda la vida que hay en esa zona. Fíjate que estamos hablando de Dajabón y lo estamos vinculando en su desembocadura, porque no es tan desvinculado. Lo que suceda en el río allá, en Loma de Cabrera, va a afectar su desembocadura en la bahía de Pepillo Salcedo. Entonces, es necesario hacer un estudio, pero un estudio binacional y un estudio de una alta comisión donde inclusive participen organismos internacionales, porque estamos hablando de una cuenca transnacional que, aunque tiene una implicación medioambiental, como yo lo veo, es que ese es el pretexto para hacer aflorar ese nacionalismo a ultranza, muchas veces irracional. ¿Y qué se trataría, por ejemplo, en ese encuentro que usted plantea, Víctor Almanza? Mira, en ese encuentro, el tema obligado es un plan de manejo transfronterizo entre Haití y República Dominicana de la Cuenca. Y no solamente de ese río, sino de las cuencas que nosotros compartimos con Haití. República Dominicana y Haití tienen que tener un plan de manejo de las cuencas transnacionales. Por ejemplo, la cuenca de Macasía, sus aguas se van... Cuando usted menciona ese término, manejo, tanto de allá como de aquí, ¿a qué usted se refiere? Yo me refiero que República Dominicana y Haití deben definir política conjunta de manejo de esas cuencas, el manejo integral desde su nacimiento. No solamente estamos hablando de las aguas que van a Haití. Por ejemplo, este río que pasa por Haití, luego sale para desembocar allá en Pepillo Salcedo, en Montecristi. No es solamente la parte que entra a Haití, no. Es un plan de manejo de la cuenca de ese río, desde el Pico de Gallo, en Loma de Cabrera, hasta su desembocadura en Pepillo Salcedo. O sea, un plan entre estos dos países y donde debe participar inclusive una comisión de la ONU. ¿Por qué la comisión de la ONU? Porque hay un acuerdo de los cuales nosotros somos signatarios sobre las aguas transnacionales, las cuencas transnacionales, y se creó una comisión intergubernamental precisamente para trabajar en ese tipo de casos. Entonces, parte de esa comisión debe estar presente ahí. Y otros organismos, inclusive como la FAO, como el mismo Banco Mundial, que ha estado vinculado a muchos problemas de manejo de cuencas transnacionales. Porque ha habido conflictos y guerras. Por ejemplo, India, yo leí un artículo donde decía que una comisión del Banco Mundial sobrevivió a dos guerras entre India y Pakistán, precisamente por un problema, un conflicto de agua entre esos dos países. Por ejemplo, el río Nilo, en la cuenca del río Nilo hay 160 millones de personas que viven ahí. ¿Y sabe cuántos países hay que se benefician de esos 10 países? Entonces, hubo que crear una comisión intergubernamental para hacer un plan de desarrollo para mitigar pobreza asociado a esos 160 millones de personas que viven en 10 países que se benefician del río Nilo. O sea que cuando una cuenca es compartida por varios países, en este caso por dos países, vendrá el conflicto en cualquier momento. Entonces, eso obliga a un plan estratégico, a un plan de manejo, a definir política y a definir toda una visión inclusiva internacional del manejo de recursos de agua. En este caso... Que es lo que debe abocarse. Porque a veces nosotros, con los sentimientos nacionalistas, a veces a ultranza y así, lo que estamos pensando siempre es que Haití, que República Dominicana, pero no vemos más allá. Nosotros somos dos naciones... Pero Víctor, ese pensamiento nuestro, que usted dice que a veces no nos permite, esa visión nacionalista que tenemos, que solamente vemos de este lado lo que no conviene, por ejemplo. En el caso nuestro, que se cree ese conflicto, no sería un conflicto tal vez provocado por uno de los dos, y en este caso digo Haití, que es porque Haití es un estado fallido, donde absolutamente las instituciones no funcionan. Entonces, en este caso, tal vez los más afectados somos nosotros, que tal vez mínimamente nos hemos preocupado por darle seguimiento y mantener nuestra parte, tal vez con el cuidado más o menos, pero de aquel lado absolutamente nada. ¿No será eso lo que cree el conflicto? Mire, el conflicto... El conflicto está. La cuenca es un pretexto para... Digamos que hay un conflicto en Haití con su presidente. Y estos políticos lo que hacen cuando tienen conflicto es buscar... Echándole un pelo a la sopa para... Sí, pero usar un pretexto para debiar a veces hasta la tensión. Fíjate que cada vez que se dan esas situaciones entre Haití y República Dominicana, o hay un problema con el gobernante haitiano, o hay un problema de este lado. Entonces, generan una situación mediática, buscan un tema, ahora el tema que es sumamente delicado, se agarraron de una cuenca transnacional, que obviamente Haití no puede hacer eso sin llegar a un acuerdo con la República Dominicana, y ese acuerdo se haría sobre la base de un estudio. Porque están haciendo un uso unilateral de algo que le corresponde a los dos. A los dos países, y que afectaría tanto a República Dominicana como a Haití. Afectaría más a República Dominicana porque la cuenca está de este lado y la desembocadura está también de este lado. Eso no nos da cierto privilegio, Víctor, el hecho de que la cuenca esté de este lado y sea de aquí, es la que cruza hacia Haití. No. Más que privilegio, lo que nos da es la obligación de mantener una política de manejo de cuenca transnacional para ajustarnos a una... porque a pesar de que hay un acuerdo de manejo transnacional de cuenca, a pesar de eso hay decenas de acuerdos que obligan precisamente a que nosotros definamos políticas de manejo de cuenca. Y sobre todo, fíjate que en estos momentos, la República Dominicana ha priorizado unas ocho o nueve cuencas hidrográficas y de esas cuencas que han priorizado está Haití Bonito, que es una cuenca que va para Haití. Está la misma cuenca inclusive de Macasía. Hay como tres cuencas, de las ocho priorizadas hay como cuatro de los ríos principales que van a Haití que están priorizados. Pero eso responde precisamente a una visión inclusive, yo diría, no solamente dominicana, sino internacional, porque siempre el tema dominico haitiano está en la mira de los organismos internacionales. Y a veces muchos de los recursos vienen asociados a compromisos, a compromisos como esos. Finalmente, Víctor Almanzar, como técnico ambientalista, vimos que en el día de ayer o antes de ayer, creo, se iba a generar una reunión entre ambos ministerios de relaciones exteriores para tocar precisamente, o seguir tocando este tema. Se suspendió la reunión. ¿Qué se está haciendo entonces en pro de buscarle una solución a esta situación entre República Dominicana y Haití y con respecto a, vamos a decir, al río masacre, verdad, y a esta situación de ese canal que tenía previsto y que inició por lo que lo suspendió? Sí, sí, que mira, yo puedo decir, a grosso modo, no, el canal no debe hacerse. Por una razón, mira, ayer nosotros, yo estaba en una reunión precisamente con Luis Carvajal, Milton Martínez, estábamos coordinando algunos trabajos sobre, precisamente aquí en la zona, con la técnico de la Academia de Ciencias y de la UAS, y nosotros decíamos que si este río tuviera cierta pendiente, porque el río se desliza en una planicie donde no hay pendiente, si este río tuviera una pequeña pendiente, fuera un río intermitente, ¿qué significa eso? Que tendría periodo del año donde no veríamos ningún caudal en ese río. Pero como entra en una planicie, tú sabes, se desliza muy lentamente y eso hace que siempre haya un poco de agua. Pero el volumen de agua, que debe andar de un metro cúbico por segundo a 1.3, por ahí máximo 1.4, o sea, si tú le sacas un volumen, gran parte de ese volumen para llevarlo hacia ti, tú estarías generando aquí una situación difícil para el río, tú estarías generando posibles conflictos hasta por la zona de Pepillo, o sea, en Montecristo. O sea, que a grosso modo, yo creo que lo que impera es llegar a un entendimiento entre las dos naciones. Y en vez de hablar de aprovechar el río, lo que deben hablar es de un plan de manejo transfronteriza de esa cuenca. Víctor, ya, ya si es finalmente, en dos minutos, ¿verdad?, que nos quedan. Realmente, ¿cuál era o cuál es de haberse materializado la intención por parte de Haití de hacer este canal? En el cual tampoco usted está de acuerdo. ¿Cuál es la intención? Mira, yo como lo veo es que usaron el río como un pretexto para generar una situación mediática que disminuya la situación crítica que tiene el presidente haitiano. Así yo lo veo, porque no es la primera vez que cuando hay conflicto en el gobierno de nuestro vecino, o sea, alguna estrategia buscan para generar un conflicto que disminuya el foco de atención hacia el gobernante. Vamos a poner un nombre a esa estrategia política, Víctor. Es una estrategia malaguerista que tenía, ¿verdad?, como siempre debajo de la manga una carta que con un tema sacaba otra. Los haitianos son muy sagaces, muy sagaces. Políticamente nos llevan mucho a nosotros, muy sagaces, porque es un país pobre, como es un estado fallido, como se dice. Pero allá hay una élite pensante muy sagaz y sabe cómo manejarse. Y a nosotros nos han comido siempre los caramelos en los organismos internacionales. Y ellos siempre van a ser, o sea, van a ser la víctima y eso le va a generar toda la simpatía de la comunidad internacional. Así es. Y nosotros seremos los malos. Víctor, gracias, hermano, una vez más por atender a esta invitación que le hicimos para tocar este tema. Y vamos a mantenerlo pendiente sobre este tema. Hay otros que usted tiene también el compromiso de que se nos había alejado un poquito a producto de esta pandemia y esta situación. No se ponga adelante, tú callos, que usted me ha sacado los pies. Ah, no, tú sabes que no. Hermano, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Víctor Almanza, técnico ambientalista, experimentado en la República Dominicana y a nivel también internacional, estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista.